Muy importante asegurarse en la etapa de la provisionalización, evitar el contacto directo. La carga directa en un implante unitario está contraindicada. Siempre un unitario debe quedar en inoclusión. Ahí sí. Entonces, nos aseguramos de ubicar bien la sutura para que no quede debajo el provisorio. El provisorio bien pulido, solo con un poco de cimiento. Aseguramos también de remover todos los excesos de cemento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!